Tú y yo, Junko, ¿con quién la pasamos? Tan pronto que estamos, con tú y yo Vueltos en un vicio requisito Ella me dice sin pena Que suba la window, que quiere quemar Que no me tarde y que encienda Que ya quiere humo pa' poder volar Me pide que la consienta Que trole el perfume, que la pone mal Conmigo belleza fuego Y tú eso crees, ya también es ideal No hay quien nos entienda Beba, tú me complementas Porque tú y yo somos iguales Arrebatados en amor, siempre es nuestro viaje No hay quien nos entienda Beba, tú me complementas Porque tú y yo somos iguales Arrebatados en amor, siempre es nuestro viaje Viva, va, va Tú eres la mejor, mi amor, por ti nadie lo mata Relax, que no te cambio por ninguna gata A veces se me va la mano por la plana Mami, relax, solo invierto el fila Que me vuelve a tratar Con ese perfume, es que tú presumes Porque por tu aroma seguiremos a la nube Con un beso de piquito la nota me sube Me lleva en un viaje que con otra yo no pude Deja que hable, deja que hable de lo que hagamos Si a fin de cuentas nosotros le pinchamos Aquí lo que importa es que nos amamos Que contratamos, que contratamos, tú es que mejor estamos Deja que hable de lo que hagamos Si a fin de cuentas nosotros le pinchamos Aquí lo que importa es que nos amamos Que contratamos, tú es que mejor estamos Que suba la window que quiere quemar Que no me tarde y que encienda Que ella quiere humo pa' poder volar Me pide que la consienta Que trole el perfume que la pone mal Te digo belleza a fuego Y te soplen ella por mi fidelidad No hay que nos entiendan Beba, tú me complementas Porque tú y yo somos iguales Arrebatados en amor Siempre en nuestro viaje No hay que nos entiendan Beba, tú me complementas Porque tú y yo somos iguales Arrebatados en amor Siempre en nuestro viaje Sin risas, sin peces, nos amanecemos Dembolamera y rápido perdemos Fácilmente nos envolvemos Y en el embolle, mami, pensemos, nano Tú y la familia, yo pa' ti, estamos Claro de eso, disfrutemos el proceso Esta noche habrá de todo en exceso Habrá de todo en exceso Tú y yo, yo y tú, qué bien la pasamos Cuando juntos estamos Yo y tú, tú y yo Envueltos en un vicio riquísimo Subiendo en lo íntimo Tú y yo, yo y tú Qué bien la pasamos Cuando juntos estamos Yo y tú, tú y yo Envueltos en un vicio riquísimo Subiendo en lo íntimo Hay que nos entiendan Beba, tú me complementas Porque tú y yo Porque tú y yo somos iguales Arrebatados en amor Siempre en nuestro viaje Bri, ba, ba, ba Chao Porque muchos van a tirar la bala, baby Estamos mordidas Porque nosotros seguimos viajando Arrebatados de amor Gonzalo Cresce el ángel ya Hotel Flow Chuché Balbosa Lo viento al Nacional Lo viento al Nacional